Música Bien amigos de la Universidad César Vallejo, nos encontramos con Brittany Rivera, integrante del equipo de voleibol universitario de nuestra casa de estudios. Brittany, cuéntanos que tal la preparación del equipo en la pretemporada que se realizó en las playas de Ancón. Muy bien, creo la preparación con el profesor Juan día a día, nosotros demostrando, lo que nos van a hacer, creo que ha sido una buena preparación, nos ayudó demasiado, ya que ahorita estamos en un campeonato que la Copa Católica. Cuéntanos, nos brindan el detalle de que no solo hubo un resultado positivo ante la UCH, ¿qué sientes que le faltó al equipo para poder ganar el primer partido? Porque estamos jugando muy bien, estamos uniéndonos porque hay nuevas chicas, pero creo que lo único que nos falta para poder salir adelante y ganar los partidos es el ánimo. ¿Sientes que le faltan un poco más de partidos para poder conocerse un poco más en el juego? Pero creo que cada entrenamiento que estamos realizando nos está yendo muy bien, nos estamos conociendo, pero solo el ánimo porque somos un buen equipo. Y que Brittany ya se viene en la liga universitaria en menos de un mes, ¿qué expectativas para el campeonato? Bueno, por mi parte yo voy a dar todo de mí, si es que el profesor Ernesto me pone en la cancha, me está dando la oportunidad, solo que demostrar todo lo aprendido, todo lo de la pretemporada y todos los entrenamientos que nos brinda día a día, y dale, dale con todo. El ritmo de competencia es muy fuerte, no solamente en el equipo universitario, también por ejemplo en el equipo de, en la segunda división, cuando tú estabas jugando por el Tupac, gracias a tu plantel, a tus compañeras también lograron ascender, ¿qué se siente ya estar de nuevo en primera? Felices, esta era nuestra meta, creo que desde un principio nos propusimos a dar toda y nosotras en el partido, celebrar, animarnos y ya, los resultados salieron buenos. ¿Se podría decir que tú sigues con el Tupac o todavía estás evaluando por ahí quizás ver otros equipos que te puedan dar la oportunidad de ser titular? Hay otros equipos que me están dando la oportunidad, pero ahí vamos, estamos viendo. ¿Quizás Vallejo? No puede ser, si es que me dan la oportunidad de darle con todo, yo voy a demostrar lo que yo sé y... Brittany, para los hinchas que te siguen ya ahorita en Vallejo, en la liga universitaria, cuéntanos, ¿cómo así nació tu pasión por el voleibol? Tu pasión nace un día que mi papá me... hubiera una academia en mi casa, y mi papá que es deportista, me dijo, a ver, dale, tú puedes, vamos al voleibol, a ver qué tal te va. Pues ese día, el voleibol es en mi vida, se podría decir, nunca dejaba de ir a los entrenamientos, siempre estaba puntual, siempre me levantaba temprano porque sabía que tenía entrenamiento, así que en la mañana yo estaba ahí, más que tengo un papá que es deportista, creo que me apoya y tengo un gran apoyo al costado. ¿Cuál fue el primer equipo con el que actual tú jugaste ese voleibol? El primer equipo, Alianza Lima. ¿El Club Alianza? ¿Te acuerdas del profesor que te enseñaba en ese momento? Me dieron la oportunidad y la hice, una convocatoria, y ahí me demostré, di todo lo que yo sabía, lo que desde el principio me enseñaron, y me escogieron, y estuve entre las 12, creo que fueron las escogidas. ¿Alguna voleibolista que tú te inspires siempre al momento de jugar, que tú admires? Una voleibolista, creo que toda, que toda me gusta, pero más el que admiro es a mi padre, por todo lo que deja en cada partido de juego, porque juega a fútbol, y su alegría, su emoción, todo me transmite a mí. Creo que él es mi jugador favorito. La familia es la motivación más importante para cada deportista. Cada día alentándome, siempre está en los partidos, siempre va conmigo a todos lados, porque él sabe lo que él sabe, porque me ayuda, o sea, podría decir, psicológicamente, me anima, siempre está apoyándome. Brittany, ¿cómo van tus estudios? ¿Cómo es esa unión entre el deporte y las clases que llevas en la universidad? Es sacrificado, porque yo estudio en la sede de Lima Este, y es como que de Lima Este venía a entrenar acá, pero creo que todo trae su recompensa, ¿no?, al final, y nada, yo hago lo que tengo que hacer, entreno como tengo que hacer, y yo sé que me van a salir las cosas bien. ¿Qué se siente defender los colores de la UCB en la liga universitaria? Feliz por la oportunidad más grande que me han dado, ¿no? Estoy muy contenta por todo. Brittany, ya para finalizar la entrevista, un mensaje a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo, a los estudiantes, para que acompañen al equipo ya cuando empiece la liga universitaria ya acá en un mes. Ah, que nos apoyen, que nos alienten, y que vayan a vernos a los partidos, que nos ha amarrado, por favor. ¿Tienes cuenta de redes sociales para que te puedan seguir también los hinchas? Ah, sí, Brittany Rivera 2018 en Instagram. Y así, güey. Listo, Brittany, muy amable, gracias. Gracias. Listo, Brittany, muy amable. Gracias. 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 Gracias por ver el video.